Una perra sorprendente, curvilínea, elocuente, magnífica, colosal. ¡Uy! Lo que estoy viendo. ¡Uh! ¡Qué sucio! ¡Uh! ¿Necesitas un lavado express? Vamos a entrar por aquí, vamos a ver. ¿Hay sitio? Hay sitio perfecto. Bueno, a ver este señor que viene muy motivado. Uy, no sé si meterme aquí, de verdad. Perfecto. La espada de Arturo. We are the champions, my friend, of the world. Ahora sí que estás limpia, ahora sí que hueles a rosas. Pues ahora sí, mi gente, después de semanas esperando, después de muchas preguntas hechas tanto por Instagram como por YouTube, ¡Ha llegado el gran preguntas y respuestas! Saluditos amigos. No sé por qué siempre me rodeo de los Mossos. He venido al cuartel general de los Mossos para demostrar que mi moto está totalmente legal. Bueno, pues vamos a dar entrada a las preguntas. Vamos a empezar con Instagram, luego más con YouTube. Y TikTok lo siento mucho, vosotros... No tenía TikTok cuando he hecho las encuestas. O sea que, no sé, para la próxima supongo que ya contaré con vosotros para que me dejéis vuestras preguntas. El que se va a encargar de hacer las preguntas será mi editor. Así que, por favor, Doctor Editor, la primera pregunta. ¿Doctor Editor? ¿Doctor Editor? ¡Mira, mira! ¡Un freno de velocidad sin censurar! ¿Dónde, dónde? Vale, vamos a trabajar. La primera pregunta es de Eno Frelig. Dicen que la dirección de la moto es bastante dura. ¿Cómo la sentís vos? Según tu experiencia. Es una pregunta muy concreta, la verdad. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a pararnos aquí a un sitio. La dirección, vamos a comprobarla. No. La verdad es que es muy suave. Sí, sí. No, no. Ningún problema de dirección. Sí que es verdad, por ejemplo, que si lo giras en parado en asfalto, pues es normal que te cuesta un poco porque al final el neumático es muy blandito y hace resistencia con el asfalto. Pero bueno, yo que sé. No es para tanto. ¡Siguiente pregunta! Pablo Ruh pregunta. ¿Probarás la 390 Adventure? Sí que me gustaría hacer, por ejemplo, una review de una Adventure, pero no sé si va a ser la 390 porque al final se me queda un poquito corta. No sé si hacerle la 890 o Super Adventure o yo que sé, alguna de estas. Pero bueno, no lo voy a descartar. ¡Siguiente pregunta! Varias personas también te preguntan si harás alguna ruta con los seguidores. Pues sí. Sé que voy a hacer salidas con suscriptores o con seguidores o como quieras decirlo. Pero ya de cara a verano supongo porque ahora hace un poco de frío, la verdad, me estoy congelando un poco. Pero bueno, aquí por vosotros grabo hasta con nieve. Así que no os preocupéis que voy a hacer salidas con suscriptores. Pues... Pero eso sí, tenéis que ser de la zona de Cataluña porque si no será un poco complicado. Tampoco quiero haceros venir desde Murcia o Madrid para ver aquí una salida. ¡Siguiente pregunta! Sayes Z400 pregunta ¿Piensas entrar al circuito con la bestia? ¡Pues también! De cara al verano que viene, que quedan 6 mesecitos. Varias personas preguntan ¿Se puede hacer un viaje de 1000 kilómetros con la KTM Duke 1290? ¡Pues sí! Y la verdad es que es bastante cómodo. No tanto para el pasajero pero sí para el conductor, por ejemplo yo. Sobre todo es muy cómodo porque puedes poner el control de crucero. La verdad es que la moto va sola. Solo tienes que ponerte así y mirar los paisajes o mirar la autopista y todo lo que tú quieras. A mí lo que me gusta es que encuentre el equilibrio perfecto entre adelantado y atrasado. No está suficientemente atrasado como para que te duela el culo después de muchos kilómetros. Y tampoco está muy adelantado como para que te duelen las muñecas. O sea, está en una posición perfecta. Al menos para mí y para mi altura. Luego para otras personas pues no lo sé. Yo por ejemplo he hecho un viaje de 400 kilómetros aproximadamente. Y la verdad es que fresco como una rosita. Pero claro, la pobre waifu pues estaba ahí. Además llevaba la mochila de la ropa del hotel. La pobre estaba que no podía con ella. Pero bueno, la pobre estaba con dolor de espalda. Pero no de culo. O sea que dentro que cabe la asiento también es bastante cómodo para el acompañante. ¡Siguiente pregunta! FranRG52 pregunta. Como dije no sé si Yamaha MT10SP actual o una KTM 1290R del modelo de la tuya. Hmm, ¿qué opinas? La verdad es que es difícil la elección, ¿eh? Realmente las dos son hipernackets. La verdad es que tendrás el top del top en todo. Sí que es verdad que yo la MT010 la veo muy grande. No sé, la veo como muy tanque. Y luego la pantalla también un poco me convence mucho. Pero sí, el sonido y el rendimiento que da es increíble. También creo que es más barata. Si a ti te gustan más los tetracilíndricos pues yo me diría más por la MT010. Pero si te gusta el sonido del V2 y bicilíndrico y el torque pues yo me diría por la Super Duke igualmente. Igual la Super Duke tiene mejor tecnología y mejor pantalla. Bueno, nos ha tocado aquí la 125 hasta aquí a 50 kilómetros. Bueno, si tienes la oportunidad de probarlas, prueba las dos y luego ya te quitarás dudas. Es lo que digo siempre. Yo me quedo con la Super Duke. Saludos. Oh, saludos otra vez. Intentamos ser objetivos de motos que no son iguales pero ofrecen más o menos lo mismo. Máximo rendimiento, sonido brutal y protección cero al viento. Aquí el compi me ha señalado que hay un control o algo. ¡Bueno! ¡Bueno! Si es que es normal. ¿A quién se le ocurre aparcar allí? ¿Habéis entendido por qué nos hacía esa señal del compi de antes? Bueno, los he visto que están bien. O sea que no pasa nada. Simplemente se han salido de la carretera. Los abuelos, ¿eh? Ese gran dilema que hay en las carreteras españolas. De si deberían tener más controles respecto al carnet de conducir. Que la gente más joven porque tiene más problemas de visión y cosas así. Es algo que podríamos hablar en otro vídeo. Pero bueno, estamos con otro tema ahora mismo. ¡Bueno! ¡Siguiente pregunta! JustlookF22 pregunta ¿Qué cambiarías de la KTM Super Duke R? ¡Buena pregunta! Como ya sabrás de un suscriptor, tengo un vídeo de 8 cosas buenas y 8 cosas malas. Que básicamente es eso. Digo las cosas que me gusten, las que no me gustan de la Super Duke. Pero sí que con el tiempo he ido descubriendo más cositas. Una cosa que me molesta bastante y pasa relativamente frecuente es que salta la segunda marcha. Es decir, estoy en primera, paso en segunda y si le doy gas a fondo puede ser que me salte. Lo haces un poco rápido y te quedas un poco en medio camino, no te entra bien y salta. No sé. No pasa ni con la tercera, ni con la cuarta, ni con la quinta, ni con la sexta. Solo pasa con la segunda. Aparte de eso, no sé. La verdad es que es una moto muy completa. No me puedo quejar de nada más. Antes te habría dicho que igual la postura es muy agresiva y demasiado adelantada. Pero después de probar la 7.90 y la 8.90, me he dado cuenta que si la postura es más erguida, hay más peso en la parte trasera del cuerpo y el culo sufre más. Entonces puede ser que te duela cuando llegas mucho tiempo conduciendo. Lo que comenté con la 8.90 con el asiento, que es muy blandito, pero al ser una postura tan erguida, pones mucho peso en la parte trasera y al final cuando llega mucho rato te empieza a doler un poco. Y por eso, ya no lo cuento como algo malo porque al final, pienso que es mejor como estaba super duco, o sea que nada más que objetar. ¡Siguiente! Álvaro Squiz pregunta, ¿GPS de KTM? ¿Cómo va? ¿Recomendable? Bueno, pues con el GPS, la verdad es que es una relación amor-odio. Yo cuando me la compré, pensaba que sería un GPS de la hostia, que te saldría el mapa aquí, te saldría la flechita, como en todos los GPS normales. Pero resulta que no, sino que, por ejemplo, te sale curva a la derecha y te salen 5 kilómetros. Está disminuyendo la distancia y cuando llegue a cero, pues tú sabes que tienes que girar a la derecha. Y lío un poco en ciudad. Y la verdad es que funciona bien a viajes largos y por autopista, porque no hay mucho misterio y no hay por dónde equivocarse. Pero en ciudad es un poco lío, porque hay calles cada 2 o 3 metros. Cuando te llegue a cero, no sabes si es muy preciso esa calle, os da que hay dentro de 5 metros. Pero bueno, te hace el apaño. Lo que tampoco me gusta es que te cobren 10 euracos o pasada dólares. Sería como 11 o 12 dólares por la aplicación de teléfono. Yo qué sé, me he comprado una moto de 20.000 euros. Métemela... Bueno, métemela no. Incluyeme la aplicación, pues, dentro del precio o al menos por la gratuita. Pero no me cobres esa estafa y esa ruina por esa aplicación. Ah, buena comida. Tengo hambre. Siguiente pregunta. JMG25, seguidor clásico del canal ya, pregunta. ¿Tienes pensado vender a la bestia? Pues no sabría decirte. Pues de momento, no. Sí que es verdad que conforme vayan renovando la Super Duke, pues igual renova un modelo más nuevo. También me planteo, por ejemplo, comprarme una moto secundaria como una Trail, una Adventure o una Supermotard. Pero luego pienso, teniendo la Super Duke, que es cómoda para viajes largos, no me compensa comprarme una. Porque al final la Super Duke es muy polivalente. Sirve tanto para viajes largos como para ciudad, como para salidas cortas de fin de semana. Y no necesito más. La verdad es que con esta lo tienes todo. Muchísimas personas te preguntan a qué te dedicas, de qué trabajas, cómo has hecho para tener la Super Duke, etc, etc, etc. ¿Contestas? Para esta pregunta vamos a pararnos y vamos a charlar seriamente tú y yo. Bueno, mira, aquí mismo. A ver. La pregunta del millón. Ahora, fuera esto. ¿De qué trabajas para poder comprarte la Super Duke? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo puedo comprarme la Super Duke teniendo ingresos promedios? ¿Cobro muy poco? ¿Cómo puedo permitirme una Super Duke? Vale, te voy a contar una historia. Yo tengo 25 años y a los 18 empecé a trabajar a media jornada mientras estudiaba. No hay ningún secreto. Simplemente es, yo por la mañana voy a clase, voy a casa a comer rápido y por la tarde voy a trabajar. Empecé a los 18 trabajando en una pizzería a domicilio muy famosa aquí en España, que no creo que tengáis dudas de cuál es. El logo de color rojo. Y estuve desde los 18 hasta los 20, más o menos, trabajando de eso. Yo por ese entonces trabajaba los fines de semana y un día en tres semanas, si no me equivoco. Y cobraba unos 300, 350 euros al mes, que ven siendo unos 375 dólares. Después de dos años trabajando de eso, compré mi primera moto, que es la Yamaha IZF 125, como os dije en mi vídeo del lago. Cuando terminé el grado medio, empecé a trabajar en otro sitio. Dejé la pizzería y trabajé e hice prácticas en hospital. Y bla, 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 bla. No siendo doctor, no siendo médico, ni mucho menos, era auxiliar de enfermería. En ese entonces yo iba súper contento con mi IZF 125, trabajando y deslomándome mientras hacía el grado superior. Desde los 20, que estuve trabajando en esañada, hasta los 22, más o menos, vendí la IZF y con lo que saqué de la IZF más lo que estuve cobrando esos dos años. Me saqué el carnet, me compré la Husbarna, la puse a punto, invertí bastante dinero en ella. Y todo esto mientras seguía estudiando y trabajando al mismo tiempo. A los 22, cuando ya terminé el grado superior, empecé a trabajar en otro sitio. Y a los dos años, a los 24, que fue hace un año, con todo lo que había ahorrado durante estos cuatro años. Con lo que saqué de la Husbarna, estuve ahorrando cada céntimo, parece que cada céntimo literal. No salía de fiesta los fines de semana. También tengo que decir que yo tengo la suerte de que soy una persona que me gusta mucho estar en casa. Yo no salgo de los fines de semana de fiesta, no bebo alcohol, no fumo, no tengo gastos. Todo lo que gasto es en el parking de la moto, cuenta de Netflix y teléfono. Salir con la waifu y poca cosa más. Eso también me ayuda mucho a seguir ahorrando, porque al final no gasto mucho. Toda esa acumulación de cosas hice que me pudiese permitir la Superyuk. Es decir, que no hay ningún secreto. Simplemente ahorrar como loco, no tener gastos, ser responsable con tus compras y ya está. No hay nada más. Sí que es verdad, por ejemplo, que yo tengo la suerte de que hasta que termine la carrera sigo viviendo con mis padres. Y entonces no tengo gastos de alquiler y cosas así. Y también una cosa que tomarlo como un consejo o... Yo personalmente prefiero hacerlo así. Yo no me compro nada financiado. Yo todo lo que me compro lo pago al momento. ¿Por qué? Porque luego mes a mes, aunque cobres bastante dinero, van a quitarte de tu cuenta bancaria una cantidad cada mes. Y creas uno psicológicamente, te raya bastante. Al menos a mí me raya bastante. Yo prefiero comprarlo todo de golpe, no tener gastos mes a mes. Y si lo que quieres es comprarte algo caro, teniendo unos ingresos muy bajos, lo único que puedes hacer es eso. Ahorrar y no gastar. Ese es el secreto. Nada más. Así que, vámonos. O Daniel ProMode o como sea, pregunta. ¿Ves la Super Duke muy excesiva como primera moto del Carnet Amp? Esta la voy a contestar yo. Pues depende de donde vengas. Si has llevado para lados una moto limitada, quizá no. Si has conducido solo una 125 y pasas directamente a la Super Duke, pues la verdad es que sí que sería muy excesiva. O también, si por ejemplo, para lados, has conducido una moto que sea de muy baja cilindrada, como una 2,5 o algo así. Igual también es bastante, se queda bastante corta. Pero, yo por ejemplo, vengo de una Fussbarna, una 600, una monocilíndrica de 46 caballos. Y la verdad es que si eres responsable, pues no vas a tener ningún problema con ella. Pues claro, depende también de cada persona. Si haces muchos locos, si te dejas llevar por las emociones y etcétera, etcétera, etcétera. Celia MH5 pregunta ¿Cómo puedo convencer a mis padres para que me dejen comprarme una moto? Gas. Vale, este es un tema complicado. Depende también mucho de tu edad. Si tienes menos de 18 años, pues es muy difícil. Todo lo tienen que decidir tus padres y depende de ellos si te dejan tenerla o no. Bueno, lo que te puedo decir y lo que te puedo aconsejar es que tú demuestres que eres una persona responsable. Yo no te puedo decir mi experiencia porque al final yo siempre he sido una persona muy responsable. Ni siquiera he salido de fiesta, por lo que no han tenido que preocuparse por mí en ese sentido. Siempre me han dejado hacer lo que yo quería. Y viendo que, aun dejándome hacer lo que yo quería, no hacía nada raro ni hacía tonterías. Pues al final, sí que es verdad que mi madre, por ejemplo, cuando le dije que quería comprar una moto, no quiso. Porque era muy peligrosa, así bla, bla, bla. Pero por suerte me la compré yo con mi dinero. Y esto no lo digo para que engañes a tus padres pensando que eres una persona responsable y luego no lo seas. Esto lo digo para que lo seas de verdad. No solo con tus padres, sino con todo el mundo. Porque al final, si eres una persona responsable, te va a ir todo muy bien. No te tienes que preocupar y todo vendrá solo. Si eres una persona que no sabe dónde tiene la cabeza, ve centrándote ya y verás como todo te irá mucho mejor. Va a dejarte tener más libertad. Incluso puede que llegue un momento que, si quieres una moto, ellos te la compren. Siguiente y última pregunta. José Guzmán pregunta, ¿cuál ha sido el susto más grande que te has llevado de un accidente de moto? De esos que dices, aquí me doy cuenta que existe un dios. Os lo voy a contar. Yo tuve en total tres caídas en moto. Las primeras dos fueron con la primera moto que tuve. La IZF 125. La primera de ellas fue una rotonda en la ciudad. Por culpa de un coche que se me metió en mi carril en el medio de la rotonda. Y tuve que frenar de golpe. Me caí de lado bloqueando la rueda delantera. Esa no la voy a contar porque no fue mucho susto. Simplemente me caí de lado, no me hice nada. Pero la segunda fue en una carretera. Me faltaba experiencia. Iba por encima de mis posibilidades. Me marqué un recto. La curva era más cerrada de lo que yo pensaba. No confiaba mucho en los neumáticos de esa moto. Entré en pánico y podía hacer dos cosas. O inclinar mucho la moto para coger la curva. O ir parando poco a poco y pararme al lateral de la carretera. La noche anterior llovió en esa zona. Y había barro en el lateral de la carretera. Por lo que cuando yo me metí por el lateral para parar poco a poco. Se me deslizó la rueda delantera y me caí de lado. Pero claro, iba como a 20 por hora. Y ahí sí que pasé bastante medio porque encima había una pared. Si llego a ir un poquito más rápido me habría comido toda la pared. Y igual me habría hecho muchísimo daño. Por suerte tampoco fue mucha cosa. Me caí, me deslizé un poquito con el lateral. Y solo dañé el lateral de la moto pero yo no me hice nada. De hecho iba con esta misma chaqueta. Aquí veis. A esto de aquí. Esto me lo hice con esa caída. Y ese es el mayor susto. La tercera caída con la Husbarna. Y fue más o menos igual que la primera. Iba por la ciudad normal. Y de repente un coche se cruza por delante para girar hacia la izquierda. Tuve que bloquear la rueda delantera y me caí de lado. Por suerte no fueron caídas muy duras. No lo pasé muy mal. De hecho me salió muy a cuenta la caída de la Husbarna. Porque al ser culpa de la otra persona pues el seguro me indemnizó. Y mira, muy bueno que saque de esa experiencia mal al menos. Y por eso os digo siempre que hay que ser responsables sobre todo. Y nada. Hasta aquí sería. Espero que se haya entretenido el vídeo. Que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vamos viendo en mi Instagram. También nos vamos viendo en TikTok. Que estoy petándolo bastante fuerte en TikTok. Subiendo los clips de estos vídeos. Y la verdad es que en Instagram están saliendo unas fotos. Pero unas fotos... Nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Compartidlo con todo el mundo. Y... ¡Adiós! Adiós. 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 ¡Suscríbete!